A cada uno de ustedes, como municipalidad, conjuntamente con nuestro cuerpo de regidores y funcionarios, venimos a traer algo de alegría para poder compartirlo así como lo hicimos por la mañana con otros niños. En este momento queremos compartirlo con ustedes, las personas adultas que son los niños grandes. Todos en nuestro corazón llevamos a un niño por dentro y es por eso que es importante en estas fechas poder recordar y hacer reflexión de todas las cosas positivas y negativas que nos han ocurrido durante este año. Cosas que nos permitan ser mejores para este año 2024. Y a cada uno de ustedes, desearles siempre los mejores deseos para este año 2024 y que esta Navidad puedan compartirla con su familia. Con la alegría de los niños que están en el hogar, quiero, a nombre de la municipalidad, desearles la mejor Navidad y que este año 2023 puedan compartir cada uno con sus seres queridos con sus seres queridos y desearles también los mejores deseos para este próximo año 2024. Son los sinceros deseos de su servidor y de la municipalidad y la valla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.